Mi Casa de Oraciones Canal Espiritual Tu canal de oraciones Presenta Salmo 23 En momentos de miedo, desesperación y angustia Esta oración te hará entender que Dios tiene control sobre ti Y que no te fallará El Señor es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo pastoreará mi alma Él me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú, Señor, estarás conmigo Tu bar y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa para mí En presencia de mis adversarios Unjes mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me acompañarán todos los días de mi vida Viviré en la casa del Señor A través de los días Amén Sé parte de nuestra comunidad Y suscríbete a nuestro canal Mi Casa de Oraciones Canal Espiritual Dale me gusta Activa la campana de notificaciones Para que recibas Otras oraciones de poder y bendición Comparte su oración Con tus allegados y amigos En tus redes sociales Para que también bendigas A otras personas Escríbenos a nuestro correo Mi Casa de Oraciones Arroba Gmail Punto Com La bendición de Dios Padre Todopoderoso Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ti Y sobre los tuyos Y les acompañe siempre Amén Amén